Bueno, pues nosotros nos preparamos, aunque lo hemos dicho que no estamos de acuerdo con el resolutivo de la Sala Superior, porque está decidiendo cosas que no le pidieron y otra está trastocando la democratización que se hizo el 6 de junio. De nuestra parte, como partido de Morena y en todos nosotros, nosotros en ningún momento pudimos hacer ninguna alteración en ningún tipo de la votación, porque nosotros no tenemos el control de la votación ni tampoco del proceso electoral. Nosotros como ciudadanos participamos, salimos a votar y ganó la licenciada Laida Sanzora de San Román como nuestra gobernadora y hace unos días el Tribunal Electoral dio el trunco a la gobernadora Laida Sanzora de San Román. Es cierto, la Sala Superior es la máxima autoridad y ya no hay otro recurso, sin embargo está trastocando la estabilidad democrática y electoral del Estado de Campeche. A pesar de ello, muchos de nuestros compañeros están ahorita en lo que es el centro de convenciones, vigilando voto por voto para que se respete la voluntad de la gente y en unos días más vamos a rectificar el triunfo de la gobernadora Laida Sanzora de San Román. ¿Cree que este reconteo reste o some votos a la licenciada? Yo creo que le va a sumar votos. Ya se habían contabilizado el 71%, falta menos del 30% para poderse contabilizar y la tendencia va por arriba de los demás partidos. Así que en unos días más, con toda seguridad y con toda tranquilidad, vamos a rectificar el triunfo de la gobernadora Laida Sanzora de San Román. ¿Hay temor de un estado adverso? No, temor no. Por eso tomamos medidas. Ahorita, desde que se inició el proceso del traslado de paquetes, nuestros compañeros, con toda tranquilidad, con toda observancia y mucha objetividad, se siguieron, se custodiaron, se estuvieron participando. Hemos tenido, gracias al partido de Morena, con el licenciado Eric y todos los compañeros de los partidos, ha habido la guardia desde hace varios días y ahorita también en el centro de convenciones. Y así va a permanecer, para que sepan los magistrados que en Campeche no se viene o no vayan a venir a querer trastocar la democratización que ya se hizo el 6 de junio, sino aquí se tiene que respetar la voluntad de la gente y la gente decidió que sea Laida Sanzora la gobernadora de este estado por muchos años. Es una falta de respeto, no solo a la tribuna electoral, sino también al voto ciudadano. Pues miren, a veces las autoridades electorales, la máxima autoridad, no quiere decir que porque sea la última instancia o la máxima autoridad, quiere decir que no comete errores. Y uno de los errores que cometió fue estos, porque en ningún momento se le pidió que hicieran recuento total de votos. Esto extralimitó y no solamente hay aspectos jurídicos que está violando, sino que también está queriendo generar preceptos o generar otros antecedentes que más adelante no sabemos cómo lo vayan a utilizar. Entonces no porque sea la máxima autoridad quiere decir que lo sabe todo. Es mentira, la sala superior no tiene toda la razón y tampoco tiene la verdad. La verdad la tuvimos nosotros los campechanos que el 6 de junio votamos por Laida Sanzora. ¿Va a perder credibilidad? Pues ya la sala superior ha creado credibilidad desde el momento en que se estuvieron peleando entre ellos mismos y entre el momento en que hemos visto que en algunos casos no ha dado su sentencia como debe de ser, respetando los principios democráticos del derecho. De hecho, gracias.